Nada fácil lograr, sobre todo en las condiciones actuales de las compañías disqueras. Oye, imagínate tú en tres meses, ¿sabes? Entonces este disco es un milagro. A ver si se acuerdan de la condena. ¡Hey, hey! Tuve palabras cuando te perdí, la luna discreta guardaba silencio, abrí las ventanas, no estabas ahí. Demasiado tarde me arrepentí bien. ¡Hey! No sé dónde estás, pero sigues aquí. En medio de todo, durmiendo en mis sueños. Dice que el destino se burla de mí. ¿Qué puedo decirle si me lo merezco? Esta absurda soledad. ¡Hey! ¿Dónde está mi suerte? ¿A dónde van tus pasos? ¿Dónde están los besos que nunca te dije? ¿Dónde está el olvido? ¿Dónde está el fracaso? ¡Hey! ¡Hey! Bendita la noche en que te conocí. ¡Hey! ¡Hey! Mis cuatro paredes preguntan por ti. ¡Hey! 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 Esta absurda soledad no te deja de pensar. ¿Dónde está mi suerte? ¿Dónde está mi suerte? ¿A dónde van tus pasos? ¿Dónde están los besos que nunca te di? ¿Dónde está el olvido? ¿Dónde está el fracaso? Bendita la noche en que te conocí. Bendita la noche en que te conocí. Bendita la noche en que te conocí. Bendita aquel día en que te conocí. Bendita el centro en que te conocí. Bendita tu mente en que te conocí. Bendita la noche que te conocí Bendita la noche 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 Bendita la noche